Tan solo ha sido un picotón Una herida de amor La que tu adiós me deja Con estas manos te hice arder Y con esta boca te dije cosas tiernas Y aunque me causaste placer el aguijón Dolió después de tu ausencia Pero hoy te olvidaré, mujer Con una borrachera más Voy a ahogar el dolor que me causa tu pena Si piensas que voy a llorar Y que sin ti mi vida no vale la pena Mija, ni que fueras la miel Fuiste poca mujer Y ni estás tan quieta Y para que no quede duda, mija Puro Marco Álvarez Con una borrachera más Te juro que este amor En el olvido queda Con una borrachera más Voy a ahogar el dolor Que me causa tu pena Si piensas que no quede duda, mija Si piensas que voy a llorar Y que sin ti mi vida no vale la pena Mija, ni que fueras la miel Fuiste poca mujer Y ni estás tan quieta